Mi amor, no hay dolor, ¿cuándo estás aquí? Mi amor, siento tu ardor, ¿cuándo volvés a mí? Yeah I want, I want you more, that I can't ignore it Now I'm sure, that my love is blue, and my heart is shouting Ah-ah-ah-ah-oh Ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah I want your love, you're my chiquita, tan linda bonita madrug I'm going to the sky, with you I can fly, you're my chiquita, bonita, my joy, mi amor Mi amor, no hay dolor cuando estás aquí, mi amor, siento tu ardor cuando volvés a mí Ya amor, I want you more, and I can't ignore it Now I'm sure, that my love is pure, and my heart is shouting Oh, 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 oh And my heart is shouting Mi amor, no hay dolor, como cuando estás aquí Mi amor, siento tu dolor, como cuando volvés a mí Oh, oh, oh No, 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 no